Empezó con una frase que decíamos que ¿y por qué no? ¿Por qué no nosotros no podemos hacer esto? ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo otro? 6E empezó en una tienda de informática de barrio, como todo el mundo conoce, cualquier tienda de informática hace 10 años, que tenía su cibercafé, donde la gente jugaba al Counter Strike, vendía sus cartuchos de tinta reciclados, sus teclados y sus ratones. Venimos del barro, ¿no? Sabemos a lo que huelen y nunca se nos olvida, por lo menos para saber y para ser conscientes de dónde está mejor. Y lo que nosotros hacemos, prestamos servicio, cubrimos las garantías y las reparaciones garantías y fuera de garantía de dispositivos de movilidad para fabricantes de tecnología, principalmente. Pues nosotros hemos viajado prácticamente por todo el mundo, ofreciendo nuestro servicio y pateando prácticamente todos los países de Europa y todos los fabricantes y pidiendo que confiaran en nosotros. Y desde el punto de vista de internacionalización lo que hacemos es misión inversa, ¿no? Atraemos contratos que se ejecutan fuera de nuestro país a ejecutarse dentro del país. La única manera de competir en servicio es competir con la calidad del servicio. Desde los últimos cuatro años aproximadamente crecemos en facturación en torno a un 25-27% todos los años. Hemos crecido un 400% en empleo, ¿no? Si te lo crees y tienes una idea apasionante y absorbente, pues puedes conseguir como que casi que cualquier cosa, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!